Tengo una cosa que contaros. En el primer vídeo que hice para el canal, naturalmente, dando una de las vueltas allí en el acebuche, vimos que estaban los caminos cortados y me dijo Carlos que es que habían hecho un observatorio para donde iban a meter un recinto de los lince, para poder echarle fotos y a verlos. Nosotros, como ponía prohibido el paso, nos entramos. Pero que no estaba abierto. Y me dio un poco de rabia ver que a los dos o tres días de ir a hacer vídeos abrieron el mirador. Y entonces hoy vamos a hacer un vídeo cortito a ver si vemos algún lince allí en aquel recinto. ¡Vamos al lince! Además, vamos a estrenar una cosa que ahora luego os enseñaré en el vídeo. Pero escúchame que ese evento a reventar... El evento a reventar. ¿A ver? ¡Ahhh! ¡La vida! Puque 3, el trío Calavera. Yo que estoy en todos lados. Vaya, vaya, vaya. Últimamente hasta en la sopa. La contraseña. La contraseña. Ah, bueno. La contraseña, nuestra contra... Para allá, ¿no? Así que yo, Parque Nacional de Añalba, ya, vaya. Además de lo que nos lo dice esto, Parque Nacional de Añalba. Es la misma que viene la Eva. ¿Verdad? Pues yo voy a tirar para el otro lado, oye, porque no he leído el cartel. Y antes he estado muy indignado, ahora más todavía. ¿De dónde vas? Men, Charlie. No llores, Carlos. No llores más. Esto... Esto no se hace. Esto no se hace. Vamos a quejar a la Junta Andalucía y a... Y a... Y a la Susana. Eso os lo voy a dar a quitar. Por lo visto habían inaugurado el mirador de los mamíferos. Por lo visto. Y... Nos hemos encontrado con el guarda, todo esto cerrado. Y nos abre, por lo visto, hasta el 1 de mayo. Ah, hasta el 1 de mayo. Y con reserva. Y con... Con previa reserva. Con reserva. Y te tiene que traer una bola de dragón para que te dejen entrar también. Así que... Indignación máxima. Hay que ver la parte buena de las cosas. Que es que nos hemos levantado tempranito y vamos a aprovechar de ir. In the black lights. Y por fin hemos conseguido Belince en el Acebuche. En directo. Desde el centro de cría. Trrome. Así que... Un temporada. Comparado. Fira. Frantada. Trote. Hombre. As bestias. Seguir en el, Música ¿Me estás haciendo algo ilegal? No sé Andar por un camino de cardos No mola No mola Ay que me pincho Aú Mira Y la pasa Música Música Bueno aquí acaba el vídeo de hoy Si os ha gustado darle a like Si nos ha gustado darle a like también Y nos han dicho que nos llamarán cuando abran los del lince Entonces si queréis el vídeo cuando vayamos y realmente estén los lince Y los podamos ver Apoyad el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Música Y la próxima vez Que vayamos a los del lince Y los podamos ver Jajaja Música 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 Gracias.